Muy brevemente, porque creo que ya hemos tenido un largo día, hemos escuchado muchas ideas, muchas propuestas, hemos acumulado mucho conocimiento y creo que de lo que se trata justamente entonces es de puntualizar quizás algunas rutas de continuidad, como dice el título de esta mesa. Bueno, yo creo que está claro que uno de los ejes que se ha reiterado a lo largo de todo el día ha sido el tema de las desigualdades y en qué medida la educación en general y la educación superior en particular puede constituirse un mecanismo, digamos, que contribuya a reducir, a eliminar esas desigualdades o en qué medida las reproduce y hay una identificación de cuáles son esos elementos desiguales que con más frecuencia están presentes en estos procesos que tienen que ver con las desigualdades de género, las desigualdades étnico-raciales, las desigualdades territoriales, también situación de discapacidad, etc. Yo creo que de alguna manera, en general, en América Latina y el Caribe y también particularmente en Cuba, algunas de esas desigualdades han estado más abordadas por las políticas públicas, como son precisamente las de género, en el caso de Cuba, por ejemplo, con fuerza las territoriales, sin embargo, hay otras que no han estado hasta ahora en el centro de esas políticas, como son, por ejemplo, las desigualdades por nivel socioeconómico, en el caso cubano, las desigualdades por color de la piel y menos aún las que tienen que ver, por ejemplo, con orientación sexual e identidad de género. Entonces, creo que todavía son desafíos que tienen estas políticas para tratar de que el proceso de acceso a la educación y a la educación superior en particular, pues contribuya a minimizar esos fenómenos. Creo que también es un elemento que se pone muy en evidencia y que en el caso de Cuba lo hemos también reconocido. Hay mucha más información, mucha más investigación y también estadísticas sobre temas de acceso, pero mucho menos en relación con otros temas como es retención, como es egreso, con lo cual, en muchas ocasiones nos quedamos satisfechos con mostrar que hay un acceso más equitativo, que se ha logrado incrementar las matrículas de determinados grupos sociales a la educación superior, pero como no hay un seguimiento a la continuidad, a la retención y, por lo tanto, a la graduación de esas personas que han accedido, pues realmente se pierde el efecto real de esas políticas. Se ha escrito mucho sobre esto, por ejemplo, en el caso de Brasil, con las políticas de acción afirmativa de los gobiernos del PT en etapas anteriores y, sin embargo, eso no logró revertir realmente esas desigualdades. Y, bueno, creo que para la experiencia cubana es un elemento a tener en consideración con las actuales políticas que se están llevando a cabo de atención a la vulnerabilidad socioeconómica, a las desigualdades por color de la piel y que, sin embargo, si solamente nos quedamos a nivel de acceso, vamos a no llegar realmente al punto real de la eliminación de estas desigualdades. En el caso, precisamente, también de la efectividad de las políticas de educación superior y de lograr que esa inversión que hace el sistema público para la formación de fuerza de trabajo calificada y para la formación de jóvenes profesionales, yo creo que en general, en toda la región, pero en el caso cubano, con mucha fuerza, estamos asistiendo, digamos que como mínimo, a tres procesos que, de alguna manera, impiden que ese esfuerzo de formación luego se transforme o tenga un impacto real en el desarrollo de la sociedad. Concretamente, bueno, y eso se ha, repito, visto en muchas partes de la región y se hablaba esta mañana en algunas de las ponencias de este fenómeno, pero en el caso cubano, que es un proceso de los últimos tiempos con mucha más fuerza, muchos de estos graduados universitarios se van a otros empleos poco calificados porque tienen resultados de ingresos superiores y, por lo tanto, todo ese esfuerzo de formación, de calificación se pierde porque luego no se revierte en una trayectoria laboral que emplee esos recursos obtenidos durante la formación. Hay muchos ejemplos en relación con esto y, en el caso cubano, hay datos que evidencian cómo hay un decrecimiento de las personas jóvenes calificadas que están ocupadas en los empleos de formación profesional y un incremento del paso a empleos no calificados, pero que brindan mayores ingresos. Una segunda vía de este proceso tiene que ver con las migraciones, que también es un fenómeno que aqueja a toda la región, sabemos que afecta en general al sur global, como todos estos talentos de los países del sur terminan muchas veces en los centros de educación superior, en los centros de investigación del primer mundo y que, en el caso de Cuba, lo estamos viviendo con mucha fuerza en los últimos años, con un proceso migratorio intenso que está nutrido fundamentalmente de jóvenes calificados. Con lo cual, bueno, este es otro de las, digamos, de las brechas de escapatoria de esos procesos formativos que tiene la educación superior. Y una tercera tiene que ver con las mujeres, muchas jóvenes calificadas que luego terminan en tareas de cuidado, en tareas del hogar, sin que realmente eso se transforme en una utilización de sus conocimientos y de sus calificaciones en una trayectoria laboral y una trayectoria de vida que implique la utilización de esa formación adquirida, porque realmente sabemos que toda la cultura patriarcal coloca esas demandas de cuidado sobre las mujeres y en una sociedad, concretamente como la cubana, con una demanda grande de atención a las personas de la tercera edad, en una situación donde los servicios sociales no logran suplir esas necesidades de cuidado que siguen estando concentradas en la familia, pero al decir concentradas en la familia, estamos diciendo concentradas en las mujeres, pues hace que muchas de estas jóvenes calificadas terminen dedicándose a tareas de cuidado, al trabajo doméstico y no tengan luego un impacto en el desarrollo de la sociedad. Yo creo entonces que de las cosas que hemos hablado hoy sería necesario, como rutas de continuidad, seguir avanzando para poder ofrecer alternativas que permitan ese mayor aprovechamiento y también impactar en que la formación en educación superior contribuya a reducir desigualdades. Primero, yo creo que hace falta disponer de fuentes estadísticas más amplias que nos permitan una actualización sistemática de cómo se dan esos procesos y repito, no sólo del acceso, sino todo el proceso que implique la trayectoria educacional y luego la trayectoria posterior una vez egresados de los centros de educación superior. Y, por supuesto, hace falta también continuar profundizando en las investigaciones desde esa perspectiva de interseccionalidad que aquí se ha destacado a lo largo del día. Creo que es necesario hacer un seguimiento a los programas y políticas actuales que se están llevando a cabo en diferentes lugares, específicamente en el caso de Cuba. No basta con implementar el programa, no basta con implementar la política. Si luego no se le da un seguimiento y se evalúa realmente cuáles son sus efectos de manera tal que se pueda ir tomando acciones para corregir los impactos secundarios no deseados que se producen. Creo que es necesario también continuar articulando los procesos de nuestra región latinoamericana y caribeña, como se ha señalado aquí, evitando también el fortalecimiento de otras perspectivas que no son ajustadas a nuestros contextos, a nuestras necesidades, a nuestras identidades. Y creo que de alguna manera también, bueno, tiene que ver con lo que hemos hablado en esta última mesa, en el sentido de una educación superior que sea justamente aplicable a esa transformación social y que sí, efectivamente, sea una vía de realización personal para la satisfacción de un proyecto de vida material y espiritual, pero que también no se quede a nivel del individuo, sino que tenga un impacto para el bienestar colectivo a partir de la contribución que haga al desarrollo humano de la sociedad. Para lograr todo esto hace falta un giro epistemológico y metodológico y una modificación de las lógicas de para qué sirven los resultados de la investigación y dónde se colocan. Y creo que, bueno, todo lo que se ha hablado aquí también de cómo hacer esa evaluación científica va a ser un elemento importante a darle continuidad. Hay que seguir buscando respuestas a preguntas tales como cómo aprovechar de una manera más integral las oportunidades que brindan las políticas públicas de educación superior dirigidas a las juventudes, qué impactos diferenciados tienen sobre los distintos grupos juveniles según la posición que ocupan en la estructura social para que puedan usar esas oportunidades a las que ya llegan en situaciones de ventajas o de desventajas acumuladas generacionalmente y que las reproducen en una práctica cotidiana más allá de las intenciones con las que las políticas son formuladas. En el caso de la sociedad cubana actual, hay que seguir profundizando en si es suficiente con la flexibilización de las políticas universales, en qué medidas son necesarias políticas de acción afirmativas, cómo implementarlas y cómo evitar que ellas entren en contradicción con esa perspectiva universalista de nuestra educación. Y también cómo lograr un mayor aprovechamiento de las capacidades creadas en materia de formación universitaria en el desarrollo social. Creo que a lo largo de las distintas intervenciones del día se han puesto en evidencia algunos de los temas polémicos que hoy atraviesan estos procesos. ¿Hay que fortalecer la digitalización y la educación a distancia o hay que fortalecer la presencialidad? Creo que estamos justamente en análisis polémico en relación con este tema. ¿Qué ventajas implica la comparativa internacional para evitar el provincialismo? Pero también, ¿qué riesgos trae en materia de mimetismo y de colonización? ¿Qué lugar tiene el conocimiento académico que brindan las universidades en el conjunto de saberes de la sociedad? ¿Cómo entender una educación superior para la transformación social? Y en este sentido, ¿cómo y dónde publicar para que el conocimiento pueda tener un uso democrático? Y esto último, al que incluso hice referencia hace un momento, que es la importancia de seguir difundiendo y esclareciendo cómo entender la ciencia abierta más allá de las publicaciones, porque creo que en el caso de Cuba hay toda una experiencia que hay que rescatar e incorporar a esta nueva conceptualización de la manera de hacer ciencia sin perder la perspectiva de lo que hemos hecho a lo largo del tiempo. Son retos a los que las ciencias sociales estamos llamados a dar respuesta, a contribuir. Creo que esto puede ayudar a responder la pregunta que nos traía Luis Orlando, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve este foro? ¿Vale la pena que pasemos un día aquí debatiendo sobre estos temas? Creo que como ruta de continuidad de lo que hoy hemos hecho, bueno, estamos llamados como claxo a revisar cómo están incluidos estos temas, estos, digamos, asuntos aún no resueltos en las agendas de nuestros grupos de trabajo y en el caso de Cuba, en las agendas de nuestros centros miembros de claxo, de manera tal que tanto el conocimiento que ya hemos construido como el que estamos en perspectiva de construir puedan contribuir a un aumento del impacto en la transformación social. Hasta aquí mi perspectiva de lo que he escuchado en el día de hoy y que me parece que es quizás una lectura que podemos seguir implementando en función de que este foro no termine aquí, sino que pueda tener una continuidad. Gracias. Gracias. Bueno, ya en las últimas energías para todos y todas, podría tomar el camino corto y decir, porque así es, lo que planteó Marisabel, allí tenemos la hoja de ruta, ¿verdad? Pero voy a agregar algunos elementos a los efectos de, bueno, de recordar con ustedes lo que ha sido esta jornada de trabajo y sobre todo los compromisos hacia adelante. Antes de eso, y por las dudas que no quede más nadie en la sala, quiero volver a felicitar y agradecer a todos y cada uno y cada una de quienes están aquí, especialmente a quienes integran, dirigen y participan en nuestros centros claxo de aquí, de Cuba, el trabajo, la dedicación, bueno, el compromiso con la discusión en el día de hoy y que seguiremos avanzando. Y por supuesto, una vez más, a quien nos representa aquí en Cuba, la querida Marisabel. Disculpen si miro el teléfono, no estoy haciendo otra cosa, pero tengo notas en el teléfono, notas en el papel, así que voy a ir combinando las dos cosas. Efectivamente, el tema central estuvo centrado en la educación superior, eso es lo que nos convoca. Pero quedó muy claro, partimos desde allí al inicio de la mañana y se fue reafirmando, me animo a decir, que en todas y cada una de las intervenciones que escuchamos atentamente, las desigualdades. Esto de, bueno, obviamente la característica, como dije, tempranísimo hoy en la mañana, ya parece ayer, esa característica histórica y estructural de nuestra región, pero que aquí además se densificó en sus análisis en términos de la multidimensionalidad. Se fueron sumando, ¿verdad?, capas a las que ya conocemos, a las dimensiones quizás más habituales con las que trabajamos de la desigualdad, bueno, capas cualitativas de análisis en el vínculo especial de esas desigualdades con la educación superior. Y yo creo que allí tenemos el punto de partida de nuestra hoja de ruta. De la hoja de ruta que, bueno, en la ruta que ya venimos transitando, ¿verdad?, pero cómo vamos a seguir hacia adelante. En el sentido de esta idea de la educación superior, evidentemente como reproductora en muchos casos, se planteó aquí durante todo el día de estas desigualdades, pero también, y quizás hacer el énfasis en este punto, como espacio para contrarrestar las desigualdades, ¿verdad?, para avanzar y superar al menos, bueno, todo lo que sea posible esas desigualdades. Donde quedó muy claro que necesitamos de esa alianza que Claxo viene proponiendo en sus plataformas para el diálogo social y que varios países están trabajando en experiencias concretas, Cuba, por supuesto, entre esos países y que se relataron acá esas experiencias, entre políticas, políticas públicas, conocimiento, conocimiento en sentido amplio, con multiplicidad de saberes, con articulación e integración entre esos saberes, de manera, obviamente, participativa, informada y en relación directa, en articulación directa y con participación directa de organizaciones de la sociedad civil, por decirlo con los términos que utilizamos para no entrar en la discusión del extensionismo, no extensionismo, etcétera. Y siempre desde esa perspectiva de colonial con la que intentamos impulsar y trabajar en Claxo. Entonces, ahí tenemos un primer punto, ¿verdad? Un segundo punto, y quedó muy claro en el panel de ahora de cierre, y seguro que vamos a profundizar mañana en este tema, es, bueno, apoyarnos en la ciencia abierta. Empezando por discutir, como bien se propuso, hasta dónde, qué entendemos, cuáles son las características de esa ciencia abierta, pero tenerla como principio o como punto de partida o como principio orientador. Y cómo desde la ciencia abierta podemos desarrollar las herramientas que ya tenemos, pero quizás nuevas herramientas para, una vez más, contrarrestar las desigualdades, particularmente en educación superior. Pero no solo, porque como vimos a lo largo del día, esas desigualdades en educación superior, en realidad, son las desigualdades que enfrentamos, nada más ni nada menos que en nuestra vida cotidiana. Para eso, evidentemente, desde Claxo, por lo menos desde la red Claxo, estamos impulsando estas plataformas para el diálogo social, pero creemos que hay que sumar otras estrategias y otros desafíos. Y ahí me quiero detener 30 segundos en elementos que fueron surgiendo en los planteos del día de hoy. Particularmente, René Ramírez hablaba de esto de la igualdad como sentido público. Yo mencioné en mi intervención el tema de las disputas culturales, la disputa en términos de lo cultural, la relación entre conocimiento y educación superior, como un elemento central que plantearon varios, la idea del universalismo o de lo universal, de qué estamos hablando. ¿Por qué me detengo allí? Podría agregar la democracia también y otros conceptos, porque creo que quedó muy claro que como cientistas sociales tenemos un desafío mayúsculo que lo venimos enfrentando hace muchos años, pero que quizás se ha agudizado en la pospandemia, que es esta idea de la construcción de nuevos conceptos, pero además de la construcción de nuevos conceptos, la disputa, si es necesario, la deconstrucción y la reconstrucción de conceptos que son centrales y claves para el campo de la teoría social en el mejor de los sentidos. ¿Por qué? Porque en algunos casos estamos perdiendo esa disputa. Estamos, algunos conceptos que estructuran nuestro trabajo en las ciencias sociales están siendo cooptados y vaciados de contenido por, por ejemplo, lo que se mencionó aquí, la derecha o la extrema derecha. Creo que el mejor ejemplo es el de la democracia en ese sentido, en las concepciones de la democracia que tenemos y que disputamos desde el pensamiento crítico y desde otros sectores, por ejemplo, los de derecha o extrema derecha. Entonces, bueno, supongo que a ustedes les pasa lo mismo, pero yo como cientista social me siento profundamente interpelada a, bueno, volver a esos conceptos, actualizarlos en los que sea necesario, pero sobre todo volver a darles el contenido, porque han sido vaciados de contenido. Quizás ahí me ayuda un poquito la práctica y la vida y la academia feminista, porque vaya si nos ha pasado a quienes venimos del campo de feminismo esta idea de que se nos apropian de los conceptos, los vacían de contenido y nos devuelven esos conceptos con algo que nada tenían que ver en su punto de origen. Violencia, cuidados, en fin, hay tantos. Bueno, eso por supuesto está ocurriendo más allá de los conceptos clásicos del feminismo. Entonces, ahí tenemos una batalla. La disputa y la resignificación o el redotar de contenidos nuestros conceptos en el campo de la teoría social. También, por supuesto, lo que planteó Marisabel, esta idea para esto que estoy diciendo, entre otras cosas, se necesitan datos, se necesitan fuentes más amplias, se necesita trabajo de interseccionalidad, se necesita en el campo de la política pública, la evaluación, el impacto. Por tanto, la ruta que proponía Marisabel, vaya si es apropiada. Y articular estos procesos al interior de la región latinoamericana y caribeña. Y esto se une también con otra disputa que venimos dando hace mucho tiempo desde el pensamiento crítico que es con la idea de la integración, la famosa Nuestra América, ¿verdad? De la integración latinoamericana y caribeña que sigue siendo, desde mi punto de vista, materia pendiente. Y quizás, desde estas discusiones, podemos contribuir en esa dirección. Después, también, perdón, estoy repasando acá otras notas. Bueno, hay cosas que las voy a dejar en honor al tiempo. Creo que, para cerrar, ahora sí, las preguntas que planteaba Marisabel sobre el final, que no las voy a repetir. Bueno, primero porque no tuve tiempo de anotarlas todas. Y segundo, para no reiterar, creo que son adecuadas, ¿verdad? Para decir, bueno, a partir de allí, construyamos la hoja de ruta. Construyamos en función de los avances que tenemos, pero sobre todo de los desafíos que nos quedaron pendientes. Y este foro, en realidad, nosotros lo pensamos como un hito central, por ser aquí en Cuba y por ser en el marco de las discusiones que empiezan mañana, si no recuerdo mal, en la programación, de la Cresma 5. Además de las discusiones que se están dando en Universidad 2024. Y porque tenemos Brasilia en el horizonte en términos de los desafíos de la Cres y volviendo a la educación superior. Y porque queremos, en esa hoja de ruta, incidir en esas discusiones. Incidir desde todas las perspectivas que dijimos hoy aquí. Ojalá para tener una ciencia más participativa, más crítica, más situada, más plural, más rigurosa, para la construcción de lo que queremos todos y todas. Sociedades más justas, con transformación social, pero disputando el concepto de transformación social. Porque cuidado que ese también está siendo vaciado de contenido y ahora parece que cualquier cosa es justicia, es transformación social, es democracia. Y sabemos muy bien, desde el pensamiento crítico, sabemos muy bien desde Claxo, que estamos hablando realmente de ese mundo que queremos más justo, más equitativo y transformado, si ustedes quieren, pero con contenidos que han quedado explicitados a lo largo de todo el día de hoy. Esa es la invitación, esa es la hoja que nos llevamos o que nos quedamos, mejor dicho, en Claxo, por supuesto aquí, para el trabajo en Cuba y en la región Caribe, pero para el trabajo en toda la región latinoamericana y caribeña. Y ese es el compromiso que asumimos con ustedes y a partir de los resultados de este foro. Y muchas gracias por la paciencia y por la interesante discusión a lo largo de todo el día. Gracias. Bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias a todos y todas, a los centros miembros, a los investigadores, a las personas interesadas, a los que nos están siguiendo también a partir de los videos, de las redes sociales. Y nos reencontramos mañana, pasado también, para los que estén aquí en la Universidad 2024, para los que estén en la Precres, y los centros miembros Claxo con su vida de red cotidiana, pero también nos encontramos en septiembre-octubre en nuevas actividades que haremos aquí en La Habana, en la isla, en Cuba. Bueno, un poco continuando con esta hoja de ruta planteada. Muchísimas gracias.